¿Ya te sabes lo del burro? Solamente uno, dos, tres, así. Sí, así. Ok, ahí está. Patos se empinan, por favor. Ya saben, chicas, se tienen que ir montadas desde aquí al inflable, ¿ok? Ahí estamos. Dice tres, dos, uno. ¡Ánimo! Viene Robertita. Ahí va, ahí va Robertita. Eso, ahí va, ahí va, ahí va. Siga avanzando. Eso, ahí va. En esta dinámica infantil, por el Día del Niño, viene la chica del público. Eso, ahí va, ahí va. Que la dinámica va a cambiar la...